Un E-Train por los viejos tiempos, joder Es estar en el grupo de mapas competitivos, joder Que te bajen el En el OS De compañerismo Si se entran unos cuantos aún se entiende Pero solo training posible Si toca porque toca aleatorio aún Pero elegirlo no Creo que aún no tenemos suficiente nivel de retraso No subestimes el nivel de retraso Ok, ya hemos visto que esta partida tenemos mucho Ya ves, no seguro Viendo el Whatsapp esta tarde No subestimaría nada Para risa esto Que me dice el tío que la gráfica se cambia sin desinstalar nada Pero a ver tío, en serio Ha saltado el ejército SMX O sea, el ejército LAU No va a salir Train Si sale Train, lo acepto No va a salir Train Lo hubiera aceptado como un campeón Hombre, el es que ya no te escapabas sin un baneo Hombre, lo culoaba, eh Está algo de fuera Y es tú ¡Viva el ping! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 17 No, casco ahora, joputa Medio calle, Jackal No está, no está Ayyyy, me vienen por todos los lados Esta nena Joder, joputa 97 en 4 ¿Esto es medio o qué hacemos? ¿Hay que decir medio? Let's go, let's go Ahora he busteado, busteado uno Boost Boost, sí que buste Es que matéis, solo por la tierra No, 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 no No, 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 no Hay que cuidar los rushes, eh, ahora Que llevan todos SMG, diría Ahí, ahí Ahí, chavales, ahora empiezo a su moda Tira el rumbo Tira el rumbo Laying down, SWG Se lo voy para ver, ah, me hay que ayudar Ope Uy Uy Fire in the hall Grenade out Hay más, eh Se van para medio, eh, ojo medio ¿Ajo medio? Dos más, Pirax Ya, tengo uno tojadito Ojo aquí, Carlos. Ese no lo estaba viendo, Litos. No tengo rayos X. Te veo si te pasan todavía, eh. Tío, 18. Muerto, pesadito. Pongo medio. Rota, Carlos, si querés. Hay uno cerca de Blanca. Cerca. En garaje hay uno. Hay uno aquí fuera, Carlos. Puto timing, tío. Aún basta en medio. Y nadie en medio. Tío, 18. ¿Puedo ir uno por detrás, Carlos? Mírame. Un agaraje. Perdón. No. Perdón. Creo que se gustean a lo mejor, eh. Sí. Está gusteado, está gusteado. Estoy escuchando. Abajo, en medio. Y otro gusteado, y otro gusteado. Que no planten, que no planten. Tiene poco tiempo. Venga ya. Voy pa calle. Vana, vana, vana. Vaya. 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 Vaya, vaya. 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 BUS, y garaje izquierdo. Muerto medio. Uno fuera B. Main creo. Main AWP. Hoy main garaje creo. Uno fuera B. Telenomo. Cerca. Otro uno para mí. Da mucha hostia. Un nuevo poco coche. 91-4. Un have to be agradecido. Un hermano se está estrellito. Pasa. Un drástica. Un hermano se está ahí. Un hermano se está abierto. Un hermano se está abierto. ¿Uno muerto hay otro? No me pego, no se me jodlos ¿Qué dices tío? Dices traje ¡Joder! Voy pa' coche No hay bus Sí, vamos ¿Main? Vanas Tengo bomba Unos medios para hacer Joder Esto puede ir por calle ¡Cállate! 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 Defusing the bomb Me ha reportado el server, no sé por qué me había quedado como en el culo. Una cerca, otro con AWP. Mata tío, no me lo creo, 50 de vida Carlos. Busteo la AWP. No, no, está fuera de B. Apoyo, tengo dos en B. Y yo tengo dos en medio. Otro flash a B, a punto no han pasado. No. Otro en medio. Araja. Móvete. Le he dado. Tengo que apatir uno, Carlos. Busteo. Tengo que ir. ¡Muerto! ¡Oh, buenísimo! ¡Ten! ¡Ven! ¡Estamos allá, luchas! ¡Ana! ¡Estamos allá! ¡No! A ver, a ver... ¿Nadie ve? ¡Vamos al medio! ¡No veo! ¡Jovens! ¡He metido a fuego yo! ¡Joder mío! ¿Están terminando? ¡Bust! ¡Su puta vida! ¡Ven aquí fuera! ¡Garraje! ¡Viene uno, Carlos! ¡No vemos Benz, eh! Benz, creo ¿Van tira piña a Benz? ¡Yo, yo! ¡Vamos a ver! La piña de Benz es mi... ¡Vamos a ver! 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 ¿Triplash o no? Plaseo Triples 50 de vida Triples ¿Tor otro? Buah, próxima tío Buena Carlos El clutch no me llamaban Pues tienen que ir jodidos de pasta, eh Mucha... una weapon forzada yo creo Joder, puto humo que he tirado, joder ¿Tiene que ir? Buah, pues... Te guste a medio, te guste a medio Otro bus con alta y otro bus con alta Te hechizo, te hechizo a 50 Bus Tiene un granete Cortado Tiene un granete No... Cállame, tío Es que ni una... Tiene un granete Lo va a decir Vamos... La bomba se instaló. Tengo que tirar M4s, dos. Bueno, estamos jodidos igual. Os compro SMGs. Tengo que tirar. Ahora golpeé. Tengo que tirar batería. Ahora está. Gente main. Una, dosis. Eh, unos juguetes. Vete si acaso. Te meto un motos. Rebotao. Rebotao, Dennis? Te meto fuego en la vents. Fum aquí. ¿Cómo? Estoy en la venta. Tengo en la venta. Tengo en la venta. Uno main. Que me queda. Mira, yo CT. Coche. Puder amigo. ¿Cómo estoy? Buenas, LITOS. Dos. No ves además. ¿Qué es eso? Let's go, let's go. Joder, uno pasa, juguetes Asomado uno, me cago Joder, lo asomado Más gente, en vez En medio, a 15 de vida Mala ¿Dónde estaba? Coche Qué bien lo hiciste, Iván Pero la ráfaga se fue un poco, eh Sí, bueno, es lo típico Te pones todo nervioso, no sabes ni para quién disparar Bueno, ya lo sabes tú, que ahí nos encontramos ¿Compramos o qué? Podría haber hecho dos malas, pero no Tiro SMGs, tiro SMGs Pillo una joya Ahora ahí tú no la escucho yo ¿Cómo me ha hecho? Vente, vente Vi uno más, eh No veo a nadie en boost Uno me ve Uno ahí, eh, fuera La bomba, eh Muerto No está la bomba No está la bomba Uno con el puente Muy bien, he tocado Suba, sí Suba, sí En garage está, sí Él me ha llegado, un tío Te mira a boost Fuera B, fuera B, fuera B1, eh Ah, es que está yendo el otro Voy por, voy por, con esto Creo que me va a aceptar Muerto Muerto Joder tío, no veo ninguna No hay eso, Carlos A ver si me cojáis a mí mejor Aquí, aquí, Carlos Eh, ¿queréis una? M4 Toma Pirax No, ¿qué haces? Carlos No compres Iván Te estoy solo, acaban de escuchar, tío Iván Te he escuchado No, pira la M4 No, pira la M4 ¿Qué puto que has hecho? Sí Sí ¿Cómo? Ha cogido la al suelo Ah, no, la he echado No vi la WP, listos ¿La queréis pa' medio? ¿La queréis pa' medio, la WP? Es que de verdad, ¿cómo sois, eh? Lo diréis, no todo el rato, eh? Es que... Te voy a subir el volumen, pues que es de verdad que no te escucho nada, tío Yo te he oído lo de... que te tire, eh Pero no, no había visto la WP en el suelo Pues subirme un poco, tío, porque no puedo chillar más Te he subido a tope, eh, estás a más 20 decibelios Es poco, tío Joder Lo que da el TS Nada más Ahí ya ve Rota, rota Bus muerto Otro bus Otro bus Una mayonesa Yo diría que hay alguno en main Sí Arriba, eh, bench Bench con D-Benz Vale Joder Mediac ¿Te ha dejado el cho? Que rácil me miró pa' arriba, no Eh, no, en rojo ¿Qué dices, tío? Agueraje rojo Mierda por mí, joder En torrito, torrito, Carlos Te miro, te miro Te miro si te pasa Guárdate en punto Incendiary out Te voy a decir, si disparos, ¿qué pasa? ¿Puedes tirar alguno? ¿Podéis tirar alguno? Eh, no desvoces ahora que te... ¡Atención! ¡Señorita! ¡Acuda a la caja uno! Tres, rush B, rush B Aquí, aquí, aquí Tira el piña, tira el piña Uno en cabeza Tira el culo Están... De atrás Vitates Hay otro más Otro más, otro más fuera, eh Los dos ruedos DisAAAAAAAA DETIRON De tirón, de tirón, de tirón, de tirón. Pero es tan fake. Voy a tirar. A pirar. A pirar, quizás. Bueno, podemos solucionar un poquito a la peleta, ¿no? Yo puedo tirar también. Es última, ¿eh? Sí, pues puedo tirar mucho. ¿Qué necesitas? No, no. Unos juguetes con una WP. ¡Suscríbete! 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 Rota, viva Rota, rota, Carlos Está hecho de vida el de azul ¿Miras azul amarillo? Medio Branca Calle Calle y Branca Calle y main Main, main, main el que queda Señorita, main Vale, tío Bomb has been planted Empleo Let's go Señorita, our Kludge Señorita, our Kludge Señor Litos, acude a caja 1, por favor Señor Litos, acude a caja 1, por favor Señor Litos, lo se ve Uno cerca Cabezas y punto Viene uno por medio El señor Pira es plente por favor Ahí, uno arriba, uno arriba Otro árbol, uno árbol Arriba Arbol y arriba, árbol y arriba Abajo La táctica de esta B la siente A Vamos A tope El señor Pira no me ha rajado Nadie, nadie, nadie arriba Cabeza No veo, no veo Muerto cabeza Ojo bench, eh ¿Lo has hecho CT? Yo bench uno No, bench no Ah, sí, soy yo Dos CT, dos CT Dos CT, dos CT, los dos Los dos, los dos Uno abajo y otro en el medio, en el conector, en el conector al estado Con Deagle Va para arriba Difusa Pues con Deagle para mí Ah, a tope A tope A tope, a tope No hay nadie Vamos a entrar con la bomba, todo loco Ojo Están rugeando por detrás, eh Detrás, detrás Están todos en medio Dos en medio y uno calle Tres calle Tres calle Tres calle Arriba 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 Que queda arriba Venga, está Está vigas Yo te emburra Está No Dale Go ¿Qué te haces? Oh, había una caí No sé cómo lanzáis ¿Lo montamos ahora? No, la galí, la galí Aguantamos Ya compran Ya compran, señorita ¿No? Al botelito Al botelito Pura, señorita No he escuchado nada aquí, no sé. ¡Me cago en su puta madre! ¡Blanca! Sí. ¡Tiro! ¡Tiro, uno! ¡Una blanca sigue! ¡Vamos B, vamos B! ¡No están CG en punto nadie! ¡Punto limpio, CG o main! ¡Oh, tú está arriba! Ahí va. Ha entrado CT. Buena. Dale, imán, planta. Madre mía. No te... no entréis nunca por ahí. Es suicidio esa rampa. Puedo tirar un AK. Pero acepto. Tirarle otra al K2. Ahí está. Voy. Ya está, ya está. Vale. Ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo. No, 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 no. No ha sobrado nada. Tranquilo, no ha sobrado nada. No ha sobrado género, eh, hoy. No ha sobrado nada. No ha sobrado nada. Un punto. Punto o triples. Por ahí anda. Triples. No doy, tío. Es que no doy ni un hit. No ha sobrado nada. Están en el BK ahora. Falta Highwood. Blanca o perro. No, cabeza. He hecho cabeza. ¡Suscríbete!